Un plantón realizaron los empleados del Poder Judicial de la Ceiba y de todo el país, exigiendo un aumento de salario que desde hace dos años esperan. Estamos de la manera más pacífica, todas las sedes judiciales a nivel nacional, solicitándole de manera respetuosa al señor presidente para que nos haga efectivo lo que es el aumento salarial, que no es efectivo hace dos años. ¿Cuánto debe ser el incremento de hace dos años? Pues realmente verdad que siempre se hace un consenso en cuanto a los representantes de la asociación de empleados junto con el presidente de la república sobre el porcentaje. El plantón es indefinido ya que el aumento que da el Poder Judicial es de un 4%. Tenemos una propuesta que es únicamente el 2, el 3 y el 4% y siendo que no es una propuesta que se adapta a las necesidades de todos nosotros los empleados, es por ello que estamos solicitando, número uno, que sea efectivo el aumento salarial que hace dos años no sea efectivo y que sea un porcentaje que se adapte a las necesidades debido al alto incremento de la canasta básica. Para los empleados lo justo sería un incremento de al menos un 10%. Pues la verdad es que por lo general se hace del 10% y eso es lo que consideramos nosotros los empleados que podría ser un porcentaje más o menos de acuerdo que se adapte al presupuesto de cada familia. ¿Está paralizada la labor del Poder Judicial en este momento en todo el país? No, esto no es un paro de labores, esto no es una huelga, se está atendiendo de manera normal y habitual a todos los usuarios, ¿verdad? Procuradores y litigantes en el horario normal que trabaja este Poder del Estado que es de 7 y media a 12 y de 1 a 4 y se está atendiendo de manera normal. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón.